Mía, llena de gracia, Cristo a unirá como a la santa del mundo santo que a Jesús guarda Cristo a unirá como a la santa Cristo a unirá como a la santa La bendadía, llena de gracia Cristo a unirá como a la santa Para salvar, sus heridas, fristes y manchas La bendadía, llena de gracia Padre Cristo a unirá como a la santa La bendadía, llena de gracia Cristo a unirá como a la santa La bendadía, llena de gracia Venida siempre Jesús me diga Luis es mi mancha Ave María Llena de gracia Jesús me diga Luis es mi mancha Ave María Llena de gracia Luis es mi mancha Ave María Llena de gracia Ave María Llena de gracia Ave María Llena de gracia Ave María Ave María